Nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza hace muy poquitos días a raíz de un requerimiento, una petición o una inquietud de una vecina. Nosotros instamos a que se sancione una ordenanza a que autorice al Departamento Ejecutivo Municipal para que firme un convenio con el Hospital Garrahan para colaborar en un banco de las cédulas madre que emanan de una placenta o del cordón umbilical. Estas células madres son las que permiten los trasplantes de médula ósea y demás. En Trenquelauken tenemos más o menos por año unos 750 nacimientos con los de 30 de agosto, Beruti, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que habrá que formar un espacio en cuanto al cuidado del banco de sangre y demás. Pero bueno, lo importante de esto es que se discuta en el Consejo Deliberante y que colaboremos con el único hospital público en la República Argentina que es el Hospital Garrahan y en la Provincia de Buenos Aires el único que colabora en este aspecto es el Hospital de San Isidro. Bueno, me parece oportuno que Trenquelauken trabaje en este sentido.